Yo creo, chumachos, chumachos mágicos, un sugar daddy tiene. Podemos terminar, ¿vale?, con la noticia maravillosa, esta de la guía para las mujeres podemitas, que lo han llamado protocolo de comunicación feminista, que ha sacado Ione Belarra, que es, ya os digo, es muy social y muy tal esto, ¿vale? Muy bueno, muy bonito, muy maravilloso, las mujeres de Podemos, las más empoderadas, las más libres, desde luego. Dice, Ione Belarra no quiere que las mujeres de Podemos vayan primorosamente arregladas, ¿eh? No te arregles demasiado, no provoques demasiado a los varones, ¿vale? Que realmente eso es el eufemismo de no te cosifiques a ti misma. Quierete un poco, no seas una golfa. Bye, Ione Belarra. La ministra de Derechos Sociales presenta una guía con instrucciones para las mujeres sobre cómo deben vestirse y comportarse. Feminismo approved, por supuesto. Ay, Dios mío. Dale al play y escucha este artículo. Ione Belarra no quiere que las mujeres de Podemos vayan primorosamente arregladas. Bueno, no, no lo voy a escuchar, ¿vale? No sabía que teníais esta opción, libre mercado, pero no la voy a poner. Dice, crecer es el lema elegido para la candidatura que abandera la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Que es muy mujer, mucho mujer, a lo mejor todavía no es madre, pero dadle tiempo, ¿vale? Y bueno, lo de médica ya se está viendo, se está mirando, ¿vale? De cara a liderar Podemos en la Cuarta Asamblea Ciudadanía de la Formación, la también representante de la Agenda 2030, ya tiene un puesto muy poderoso, muy de peso, ha presentado una guía dirigida a las mujeres del Partido Morado para que sigan las instrucciones y las apliquen a su forma de vestir, expresarse y comportarse ante el público, ¿vale? Una buena mujer, una buena dama, tiene que seguir una serie de protocolos, por lo menos si está en Podemos, ¿vale? El protocolo de la mujer empoderada para presentarse ante la sociedad y tener sus relaciones diplomáticas con el resto, evidentemente, evidentemente. Esto me parece muy empoderador. O sea, quien diga que esto no es empoderador está flipado, ¿sabes? Se ha comido una polla así de grande. Decís, ¿quién es el youtuber visionario? Jano García, Jager, Juan Ramón Rayo, Fonseca y Fernando Díaz Villanueva. Ya ha ganado Jano García con un 39%. Bueno, si queréis os digo que no habéis acertado, ¿vale? El protocolo comunicación feminista, así se llama, el maravilloso protocolo, ¿vale? Un protocolo de comunicación feminista. ¡Qué bueno y qué bonito y qué tal! ¿Vale? Dice, los mozos están ufanos, gozosos están los viejos, ¿vale? Es que te ponen como, antes de los protocolos de cómo debes vestir y actuar y demás, te ponen unas cuantas citas, ¿vale? De grandes mujeres célebres en la historia como Carolina Coronado en su obra Libertad de 1846, que dice Los mozos están ufanos, gozosos están los viejos, igualdad ahí en la patria, libertad ahí en el reino. Pero os digo, compañeras, que la ley es sólo de ellos, que las hembras no se cuentan ni hay nación para este sexo. ¿Vale? Esto era del siglo XIX. Es un poco donde se ha quedado esta gente. Esta gente todavía está ahí. No han salido de... ¡Pero oye! ¿El voto para cuándo? No, ya, date unos meses, ¿eh? Date unos meses. Tú plantéatelo, hay reflexión en el rincón de pensar. Dice Podolibre, dice, las mujeres de Podemos deben caminar con cuatro libros sobre la cabeza para aprender a mantener la compostura. Buena opción, buena idea. De los versos de la poeta, es que son cursis, son cursis, son cursis... Hasta en el hemisferio izquierdo y derecho. Madre del amor, qué cursis son. El lenguaje administrativo. El protocolo de comunicación feminista de Belarra exige que se huya de mujeres primorosamente arregladas. Esto de arreglarse demasiado, ponerse ropas quizá demasiado provocativas, puede que te distraiga, ¿vale? De los asuntos importantes, de los asuntos de los hombres. Sobre todo puede que distraiga a los hombres. Entonces, ten cuidado con cómo eliges ir vestida al trabajo. Yo me pregunto, ya que sois tan feministas, me pregunto si hay un protocolo de comunicación para hombres. ¿Hay un protocolo de comunicación para...? O sea, ¿a tíos les estáis diciendo cómo deberían ir vestidos? No sé, es que esto a mí me suena a algo que para mí sería susceptible de ser denunciado como algo machista. Es decir, no creo que a ningún tío le estéis diciendo, oye, procurar ir vestidos con una camisa lisa, ¿vale? Recordar cómo iba Pablo Iglesias, con unos tejanos, evitar trajes y corbatas. No lo sé, no lo sé. Dice, el protocolo con comunicación feminista de Belarra exige que se huya de las mujeres primorosamente arregladas porque se sexualiza su imagen, que son muy provocadoras, que van por ahí enseñando los pechotes, el canalillo y distraen, distraen al personal masculino, que es el que está haciendo cosas importantes, claro que sí. Hostia, ¿es que esto, tío, huele a naftalina? Huele a naftalina a millas a distancia. Prácticamente viene a decir que ser feminista implica que vayan hechas unos adefesios. Además, quiere que se incluya todo tipo de cuerpos de mujeres en Podemos, algo parecido a las cuotas de género, pero aplicado al contorno y volumen de las señoras políticas que estén en campaña electoral. Hablar de la gente implica retratar su diversidad. Diversidad de cuerpos, de edades, de familias, de expresiones, de culturas. Señala en uno de los apartados del manual para las campañas electorales de la extrema izquierda. Es maravilloso. Es que es maravilloso esto. Es maravilloso. De este respecto, cabe preguntarse si Ione Belarra les está lanzando un mensaje a Yolanda Díaz o Irene Montero. ¿Por qué? 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 O sea, sí, chicas, tened cuidado. No ir demasiado arregladas y dal y demás portada en Vanity Fair. En tu cara. Y Yolanda Díaz, más de lo mismo. Madre mía. Sí, sí. O sea, el nombre de la fasionaria se lo ha ganado a pulso esa mujer. Por el amor de Christopher, tío. Por el amor de Christopher. Dice, quizás la sucesora de la cartera de Pablo Iglesias esté molesta porque sean las ministras de extrema izquierda, estén luciendo día sí y día también modelitos muy femeninos, como este de aquí. Aquí no se ve, ¿vale? Pero aquí lo podéis ver. Modelitos muy femeninos en su orden del día y hayan cambiado el maquillaje, el corte de pelo y hasta la forma de actuar. Hay que recordar que la madre de los hijos de Pablo Iglesias ha llegado a protagonizar portadas del corazón vestidas con firmas de alta costura, lo que le valió el apodo de la preisler de Galapagar. Igualmente, la ministra de Trabajo, la que defiende a ultranza el comunismo, porque así se lo enseñó su padre, también es el foco de atención de fotógrafos y periodistas de revistas de moda. Multitud de medios de comunicación han capturado el antes y después de Díaz. Su transformación desde que llegó al poder en Madrid, además de las firmas que luce la ex sindicalista gallega, ha sido tema de debate en la crónica social y las redes por ir precisamente primorosamente arreglada. Además, tanto Díaz como Montero son visiblemente delgadas, algo que tampoco tolera bien Belarra, a juzgar por su manual en el que indica que hay que evitar mujeres delgadas. Las ministras de Asuntos Sociales desean romper con los cánones de belleza establecidos y dejar de lado el verbo feminizar o el adjetivo femenino para hablar de despatriarcalizar. Por supuesto, alguien ya, por fin, vale, entre los puestos de ministro de este país, tocando temas verdaderamente importantes. Por fin, señores, por fin, que parece que solo hablaban de chorradas y decían tonterías, como lo de cancelar a las galletas Príncipe, pues no, también están ocupadas para darle pautas a las mujeres de sus partidos sobre cómo deben vestir para despatriarcalizarlas. Claro que sí, yo contigo, Jeone Belarra, siempre en mi equipo. Dice Bricants, dice, a ver, la sociedad calvócrata tiene una red vertical de información, está baja o más bien cae como el pelo de un alopécico. Así que, ¿quién le ha dado la información? ¿Un calvócrata de mayor rango? ¿Quién puede ser? Fácil, una persona con menos pelo en la cabeza que neuronas tiene planas. Fonseca, pensadlo, no es casualidad que UTBH haya hablado de la calvicie checa, siendo que Fonseca vive en Praga, nos ha intentado dar el mensaje varias veces, todo es parte del plan del yunque. Lo único que puedo corroborar de todo tu mensaje es que todo forma parte del plan del yunque. Bricant CDS. Un saludo, tío, muchas gracias. En la lista de asuntos sociales desea romper con los conos de belleza establecidos y dejar de lado el verbo feminizar o el adjetivo femenino para hablar de despatriarcalizar. De hecho, este es un tema muy serio. Es algo muy serio. Es muy serio. Molto, tremendo, dramático. Muy serio. Porque con Podemos llegaron las mujeres al poder. Algo que no había ocurrido hasta ahora, según el mundo de fantasía de Belarra. La irrupción de Podemos y de las confluencias en el panorama político español situó a las mujeres de una forma novedosa en la política. Madre del amor hermoso. Reza el manual feminarxista. Ya los de libre mercado están rollo full troll. ¿Vale? ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo puedes tener la cara dura de que la irrupción de Podemos y las construyeras ha lanzado a las mujeres de una forma novedosa en la política? ¿Perdona? Perdona, pero las últimas elecciones, probablemente las más importantes de España en los últimos años, que fueron las del 4M en Madrid, donde se fue Pablo Iglesias para evitar que Isa Serra tuviese unos resultados aún peores de los que obtuvo Unidas Podemos. Las dos candidatas de la ultra extrema derecha fascista-falangista eran las únicas mujeres. Luego estaban, bueno, aparte de la madre y médica, que desde luego no iba por Unidas Podemos. Pero ¿y cuál es el modelo a seguir para Belarra? Pues tal y como aparece en el texto, la mujer a seguir es Ada Colau. Ada Colau es el referente. ¿Vale? El referente. Tanto en estilo como en forma y métodos. Es que la buena de Ada... Donde esté una buena Ada Colau, que se quiten 3 o 4 Yolanda Díaz... Mira, mira cómo va vestida. Así. Así, con estas... Con estos modelitos, ¿eh? Tan arreglada. Con este pelo, que se nota que ha sido el peluquero hace relativamente poco. Con estos pendientitos, ¿eh? De fashionaria. ¿Quién va a gestionar este país? Pues nadie, hombre. Lo importante aquí son las formas. Desde aquella pancarta colgada en sol, la revolución será feminista o no será, hasta la imagen de Ada Colau recibiendo el bastón de mando de la ciudad de Barcelona, hay una cadena de acción feminista, de lucha y conciencia, que en los últimos años ha adquirido especial relevancia mediática. Evidentemente, tienen que hablar de Ada Colau, porque probablemente hablar de Esperanza Aguirre, pues como que era poco social y poco tal. Pero yo creo que Esperanza Aguirre ha hecho más por las mujeres empoderadas que todas estas juntas. No siendo tampoco un gran santo de mi devoción, Esperanza Aguirre, aunque tampoco tengo nada en contra de ella, la verdad. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de todo esto? Bueno, la conclusión que podemos sacar de todo esto es que en Podemos están muy concienciados con vendernos la marca femenina, muy feminista y mucho feminista. Y van a estar con esto, ¿sabes? Hablando de ello como si inventasen la rueda. Ahora, por fin, en este partido, va a ser dirigido por muchas mujeres muy sociales y muy tal. Y esto todo va a anteceder, y ahora estoy haciendo de Nostradamus, a una pedazo de hostia en las siguientes elecciones. ¡Una pedazo de hostia! ¡Madre mía! Las políticas, no porque sean féminas, ni nada por el estilo, evidentemente no. Va a ser una pedazo de hostia porque la gente está hasta los huevos, ¿vale? De esta política, de cara a la galería, ¿vale? De este marketing, ¿vale? De belleza femenina no normativa. Mientras luego, los asuntos que más o menos, si os había votado para que metieseis mano, ¿eh? Os lo pasáis por el forro o no podéis hacer nada o fracasáis ostensiblemente como ha sido por el caso en lo de la subida de la luz, ¿vale? Que estabais ahí, ¡oh, ya verás cuando nosotros lleguemos con las eléctricas para flipar! ¡Wow, wow, 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 wow! Y luego no habéis hecho una mierda. Ese es el tipo de cosas que yo creo la gente va a valorar cuando en las próximas elecciones os digan que os podéis ir al carajo. Dices, podemos irnos al carajo. Efectivamente, eso es lo que vais a poder hacer. Y yo estaré aquí para echarme las risas, ¿vale? Tampoco me juego demasiado. Pero yo estaré aquí para echarme las risas y todos lo veremos, chicos. Y seremos muy asertivos y celebraremos esto, tío. Y veremos como esta especie de costra, costra feminista que están diciendo, no, es que esto es muy importante. Política, política de exhibicionismo. Por supuesto que sí. Política de emociones. Política de cara a la galería. Esto, señores, creo que le importa a muy pocas personas. Tengo esa sensación. A lo mejor me equivoco. Espero equivocarme. Y espero que os vaya muy bien porque la verdad es que de lo que sí que sois una garantía es de las risas y la mofa perpetua. O sea, eso sí que jamás yo creo que os va a poder hacer nadie frente en ese aspecto. O sea, sois tan cursis, tan melosos, tan empalagosos con todas estas cosas que yo creo, tío, que si al final os vais al carajo, como yo pronostico desde aquí, os vamos a echar de menos, no por vuestras políticas que son tremendamente horrorosas, sino por las risas que por lo menos no os dabais mientras os cargabais el país. Sinceramente. ¡Gracias!